No hay nada que es el igual al cariño de los tíos que por mucho que ellos hagan siempre le damos cobijo se hacen grandes y nos dejan y se abren su camino y sin embargo los padres van sufriendo su destino pena y dolor sienten en su alma pena y dolor en su corazón pena y dolor cuando a un niño le faltan pena y dolor pena y dolor ay que alegría tienen por dentro porque sus hijos ya están contentos pasan fatiga y pasan hambre pa' que a sus hijos nada le parten pena y dolor sienten en su alma pena y dolor en su corazón pena y dolor cuando un hijo le faltan pena y dolor sienten en su alma pena y dolor sienten en su alma pena y dolor cuando un niño le faltan pena y dolor sienten en su alma pena y dolor y en su alma pena y dolor cuando un hijo le faltan pena y dolor pena y dolor sienten en su alma